Esta guitarra vieja que me acompaña tiene la pena amarga que me tortura Esta guitarra vieja que me acompaña tiene la pena amarga que me tortura Sabe por qué en la estrella de la mañana siempre me encuentras sola con mi amargura Sabe por qué en la estrella de la mañana siempre me encuentras sola con mi amargura Ángel de luz, de aromas y de nieve manchó tus labios con flores de ambrosía tus pupilas románticas auroras que en oriente se dañan almohadillas dentro tu pecho guarda conciertos de notas perfumes de nardos, de flores de amor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas animo a esas flores con besos de amor Ay, no se puede, no se puede Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, olvidar lo que se quiere Ay, olvidar lo que se quiere Ay, no se puede, ay, no se puede Ay, porque un amor ya se quiere Ay, porque un amor ya se quiere Ay, solo con la tumba muere Ay, solo con la tumba muere Ay, no se puede, ay, no se puede No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrambas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que las dudas lleguen Ya, hemos curado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón Y a propósito de los chistes del amor Ha sido apoteósico el recibimiento tributado Al cantante ecuatoriano Julio Caramillo Si tú mueres primero yo te prometo Caramillo arribó a nuestro aeropuerto internacional A las diez y treinta de la mañana Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con pinta sangre del corazón